Para nosotros los don cristobalenses es muy importante la obra que van a emprender ahora, una necesidad muy grande de toda la comunidad, para los que vivimos acá, trabajamos acá, para sacar la producción que es muy importante y para todo lo que es trabajo, educación, la salud, es necesario el cambio novel, es una obra muy deseada por la comunidad. Es un lugar espectacular donde estamos y hoy un día muy emocionante, muy feliz por el tema de que se va a hacer la ruta nueva y vamos a estar mucho mejor, vamos a tener una salida y vamos a estar bien.